simplemente vamos a sentarnos en el momento presente algo que quizá no harías normalmente porque siempre parece haber algo más importante o que pretende ser más importante y entonces olvidas que lo único realmente importante en tu vida es el momento presente porque no hay nada más tienes que darte cuenta de esto plenamente para ver las implicaciones de esa verdad y lo impactante que puede ser darse cuenta de que sólo existe este momento sin embargo la mayoría de las personas viven como si otras cosas el pasado y el futuro fueran más importantes que este momento es un patrón inconsciente así que la meditación se trata de volverse presente y la misma palabra implica por supuesto el ahora el momento presente a veces hablamos de conciencia del momento presente a veces lo llamó presencia y eso es de lo que trata la meditación descubrir esa dimensión de la conciencia en ti y normalmente las técnicas de meditación están diseñadas para llevarte a ese estado pero nuestra meditación es una meditación que realmente no tiene ninguna técnica en particular simplemente te invito a que vengas a este momento presente con tu atención de manera directa simplemente sumérgete en el ahora esto es algo que sólo puedes verificar o darte cuenta por ti mismo que puedes casi percibir podría decirse la presencia del momento presente aunque no tiene forma ni figura así que puedes volverte consciente del momento presente en sí esto significa primero volverte más consciente de las percepciones sensoriales y surge una alerta que normalmente no está presente cuando estás atrapado en el flujo continuo de pensamientos esa alerta que es sinónimo de presencia o conciencia simplemente notas eso el estado normal de conciencia es estar atrapado en este flujo continuo de pensamientos mucho de ello es bastante inútil y repetitivo el pensamiento puede ser una herramienta poderosa pero el 99% de los pensamientos de la mayoría de las personas son repetitivos inútiles y a menudo negativos es ruido mental y cuando te identificas con eso cuando esa voz en tu cabeza nunca deja de hablar y ni siquiera sabes que no eres esa voz entonces piensas que eres la voz te conviertes en la voz eso es un estado parecido a un sueño puedes observar a personas a tu alrededor que están en ese estado parecido a un sueño puedes verlo en sus ojos no están realmente aquí toda su atención está absorbida por sus pensamientos apenas queda un poco de atención lo suficiente como para saber a dónde van y no chocar con los muebles pero puedes ver cuántas personas la mayor parte del tiempo no están realmente presentes porque casi toda su atención está absorbida por este continuo ruido de pensamientos y cuando miran a alguien no lo ven realmente en el mejor de los casos que ven a través de la pantalla de sus pensamientos que son los juicios que tienen sobre ti así que nunca hay una percepción clara de nada todo se filtra a través de los pensamientos y los juicios de la mente tradicionalmente en la espiritualidad eso se llama estar dormido y por eso el término que se utiliza en varias tradiciones espirituales antiguas para el despertar o como quieras llamarlo es despertar hay una alerta que surge de repente cuando te vuelves consciente del momento presente al principio podrías notarlo como una mayor conciencia de tus percepciones sensoriales escuchar mirar oír también podrías encontrar que esa alerta está ahí cuando algo nuevo aparece repentinamente en tu campo de visión alguien entra o algo aparece o en tu audición un ruido repentino y cuando aparece un ruido repentino o alguien entra o dobla una esquina y de repente miras o escuchas surge una alerta detrás de la mirada y la escucha durante esos pocos segundos cuando algo nuevo surge y le prestas toda tu atención durante esos pocos segundos tres cuatro cinco tal vez dos no hay pensamientos en tu cabeza el pensamiento luego entra después de unos segundos y para algunas personas sólo pueden ser un par de segundos antes de que inmediatamente interpreten lo que está ahí pero siempre hay un momento cuando algo nuevo surge cuando hay una percepción clara y sólo una alerta en el fondo ese es un momento interesante porque es una manera natural de que la presencia surja en ti pero generalmente es tan breve que las personas lo pasan por alto así que es bueno descubrir que en realidad ya meditas durante breves momentos estás en el estado que llamamos meditación y tal vez ni siquiera lo sabías y a veces puede haber momentos en los que simplemente te sientas en algún lugar y de repente te sientes completamente cómodo con ese momento tal como es surge una paz interior y sientes que no falta nada aquí y esto puede suceder de repente antes de que tu mente se diga por qué sigo esperando aquí en esta sala de espera he estado sentado aquí durante una hora porque me hacen esperar y así sucesivamente pero de repente puede haber un cambio y dices bueno estoy aquí en este momento podría también estar aquí completamente y de repente todo ese ruido de pensamientos se desvanece y te das cuenta de que en realidad no falta nada en este momento estoy respirando mirando escuchando sintiéndome vivo y está bien cuando la mente no me dice que no está bien te sorprenderá cuántas veces el momento presente está bien cuando realmente lo observas mientras que la mente habitualmente te dice que no está bien que no es lo suficientemente bueno que falta algo o que algo no debería estar ahí pero claro que está y cuando discutes con lo que es en tu mente eso se llama infelicidad en cualquiera de sus formas irritación impaciencia enojo tristeza entonces la meditación es aprender a alinearte internamente con el momento presente y volverte consciente del momento presente primero a través de las percepciones sensoriales como dije a veces esas cosas surgen naturalmente de repente ya sea que algo nuevo aparezca en tu campo de visión o audición y surge una alerta por unos segundos o puede haber un momento en el que te relajas en el momento presente y no me refiero a volverte somnoliento porque no es hacia dónde vamos no vamos hacia el sueño vamos hacia una sensación elevada de alerta que es lo que es el estado meditativo o podemos eliminar el término meditación por completo y simplemente llamarlo presencia hay un estado elevado de alerta que es muy diferente de la alerta reducida que experimentas cuando te estás acercando al sueño así que eso no es meditación y aunque la gente hable de relajación a menudo en sus mentes está asociado con un tipo de estoy tan relajado ahora o si vas a un hipnotista podría decirte y tus ojos se vuelven más pesados y pesados no vamos en esa dirección eso es agradable te da un poco de alivio de tu mente pero aquí estamos explorando la posibilidad de un estado más alto de conciencia una alerta elevada muchas gracias por estar aquí te deseo un bonito día o una hermosa noche hasta el próximo episodio un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo